Hola Sagitario, ¿cómo estás en este maravilloso domingo 3 de noviembre de 2024? Espero que te encuentres genial y con muchas ganas de empezar el día. Hoy, el universo tiene preparados para ti una serie de mensajes y energías que te van a encantar. Así que ponte cómodo, relájate y vamos a descubrir juntos lo que los astros tienen reservado para ti. Este día marca el inicio de una etapa llena de movimientos reveladores en tu vida. Puede que te encuentres con personas o situaciones que te hagan replantearte tu forma de ver las cosas. Es un momento propicio para establecer nuevas bases de cara al futuro, especialmente en el ámbito profesional. Estás construyendo una independencia que te permite depender únicamente de tus fuerzas y organización. Y eso, amigo mío, es un sentimiento poderoso. Has estado dedicando mucho esfuerzo a tus proyectos y, créeme, pronto verás los frutos de todo ese trabajo. Todo lo que has estado planificando y realizando paso a paso empezará a dar resultados muy pronto. Es como cuando plantas una semilla y, día tras día, la riegas y cuidas con esmero. De repente, un día ves cómo brota y sientes una alegría indescriptible. Pues algo así es lo que te espera. Eso sí, ten cuidado con los dolores musculares. Pasar muchas horas sentado frente al ordenador, la tablet o cualquier otra pantalla puede pasar factura. La luz de la pantalla, la postura, la tensión en los brazos, todo eso puede afectar a tus músculos y a tu salud en general. Te recomiendo que cada cierto tiempo te levantes, estires las piernas y hagas algún ejercicio ligero. Incluso puedes incorporar pequeñas rutinas de estiramientos sin moverte de la silla. Tu cuerpo te lo agradecerá. Además, puedes aprovechar esos momentos para desconectar un poco y despejar la mente. Quizás regar alguna planta que tengas en casa o en la oficina, mirar por la ventana y disfrutar del paisaje otoñal, o simplemente cerrar los ojos y respirar profundamente. Encontrar esos pequeños momentos de paz te ayudará a reunir fuerzas para continuar con tus tareas. En cuanto a tus relaciones sentimentales, estás navegando por un mar en calma. Sientes un equilibrio sereno que se fundamenta en la confianza mutua. El hecho de conocerte mejor a ti mismo te está ofreciendo mejores bases para vivir con tranquilidad y disfrutar de cada momento. Aprovecha esa sensación para diseñar los próximos pasos de tu vida. Eres cada vez más consciente de que el tiempo pasa volando y que es importante aprovechar cada instante. La pasión es un ingrediente esencial en nuestras vidas y hoy es un buen día para revitalizarla. No dejes que la rutina apague esa chispa. Busca momentos especiales con tu pareja, sorprendela con algún detalle o simplemente disfruta de una conversación profunda hasta altas horas de la noche. Es en esos momentos cuando se fortalecen los lazos y se crean recuerdos inolvidables. Si estás soltero, es posible que hoy sientas la necesidad de salir y conocer gente nueva. ¿Y sabes qué? Hazlo. Déjate llevar por la corriente y disfruta de cada experiencia. No se trata solo de encontrar el amor de tu vida, sino de disfrutar del camino y de las personas que te cruzas en él. Quizás algún amigo quiera presentarte a alguien especial. ¿Por qué no darle una oportunidad? Nunca sabes dónde puede estar esa persona que te haga sentir mariposas en el estómago. Tu energía hoy está por las nubes. Sientes que las cosas van encajando poquito a poco y eso te llena de motivación. Si en días anteriores has sentido ansiedad o incomprensión, hoy notarás cómo esas sensaciones van desapareciendo. Es como si una brisa fresca se llevara todas tus preocupaciones y te dejara con una sensación de paz y bienestar. Es importante que confíes en tu intuición. A veces, la mente nos juega malas pasadas y nos hace dudar de nuestras decisiones. Pero si escuchas a tu corazón y sigues lo que te dicta, no te equivocarás. Recuerda que tienes los planetas de tu lado, así que aprovecha esa energía positiva para dirigir tus pasos hacia donde realmente deseas. En el ámbito laboral, estás tomando las riendas de tu vida profesional. Tú estableces tus horarios, tus prioridades y la dinámica de tus reuniones. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad para crecer y desarrollarte. Eso sí, procura no querer hacerlo todo en un solo día. Organízate, establece metas realistas y evita postergar decisiones o tareas importantes. Si sientes que el trabajo te supera, considera la posibilidad de delegar algunas tareas. Tal vez contratar a alguien que te ayude con las labores menos cruciales, para que puedas concentrarte en lo realmente importante. Al final, se trata de trabajar de manera inteligente, no de trabajar más. En el aspecto económico, estás adoptando una dinámica distinta en la forma de organizar tus finanzas. Planificar tus gastos e ingresos mensuales, trimestrales o anuales te permite tener una visión más clara de tu situación y tomar decisiones acertadas. Si tienes tu propio negocio, es normal que haya momentos de abundancia y otros más escasos. La clave está en equilibrar esos picos y valles para mantener la estabilidad financiera. Quizás sea el momento de explorar actividades complementarias que puedan aumentar tus ingresos. Estudia con detenimiento cualquier propuesta que se te presente. A veces, las oportunidades llegan de donde menos te lo esperas. Y quien sabe, puede ser una excelente idea para ti. Hablando de oportunidades, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este vídeo. De esa manera, estarás al tanto de todos los mensajes que los astros tienen para ti y formarás parte de esta maravillosa comunidad. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo juntos. Volviendo a tu bienestar, es fundamental que cuides de tu salud física y mental. Incorpora a tu rutina diaria algún tipo de actividad física. Puede ser caminar, montar en bicicleta o incluso practicar yoga o meditación. Hay muchas aplicaciones y recursos disponibles que pueden guiarte en este camino. Además, actividades como estás no solo benefician tu cuerpo, sino también tu mente. Recuerda que el equilibrio es la clave. No solo se trata de trabajar y cumplir obligaciones, sino también de disfrutar de las pequeñas cosas. Dedica tiempo a tus aficiones, a tus seres queridos y, sobre todo, a ti mismo. Tómate ese café que tanto te gusta mientras lees un buen libro, o date un paseo por ese parque que te trae tan buenos recuerdos. Esos momentos te recargan de energía y te ayudan a enfrentar el día a día con una sonrisa. Por cierto, hablando de sonrisas, si deseas profundizar más en tu camino y obtener respuestas personalizadas, te recomiendo visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte y orientarte en lo que necesites. A veces, una guía adicional puede ser de gran ayuda para tomar decisiones importantes. Y no olvides que en horóscopodesagitario.es tenemos una lista de correo a la que puedes suscribirte. Así recibirás directamente en tu bandeja de entrada todas las novedades y consejos especialmente pensados para ti. No te lo pierdas. Para finalizar, quiero compartir contigo unos números que pueden ser significativos en tu vida durante esta semana, el 7, el 22 y el 35. Quizás los veas en algún lugar o tengan algún significado especial para ti. No está de más prestar atención a las señales que el universo nos envía. Sagitario, recuerda que eres una persona llena de fuerza, entusiasmo y optimismo. No dejes que nada ni nadie apague esa luz que llevas dentro. Sigue adelante con tus proyectos, confía en ti y disfruta del camino. La vida está llena de sorpresas maravillosas y tú estás en el mejor momento para descubrirlas. Que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta pronto, Sagitario!